Cada vez que quiero hablar, cada vez que quiero respirar, apareces tú Entre besos y caricias, entre el llanto y la sonrisa, solo vives tú Siento que te quiero tanto, siento que me estoy fallando al pensar en ti Yo no puedo ser tu dueño, no, no puedo ser tu dueño Y aún te espero, aún te quiero Entre las hojas de la rosa duelen las espinas y ya no sé muy bien Para que aún te espero, aún te quiero Y me pregunto cada noche, mira que ironía, por qué te soñé alguna vez Solo aquí sin preguntar, dónde encontrarán lugar los sueños que no pueden ser No le robaré el sentido al olvido si me digo que te quiero ver Y te logro en un suspiro, y te encuentro aquí conmigo al amanecer Sé muy bien que me hace daño, sé que se me van los años Y aún te espero, aún te quiero Entre las hojas de la rosa duelen las espinas y ya no sé muy bien para qué Aún te espero, aún te quiero Y me pregunto cada noche, mira que ironía, por qué te soñé alguna vez Y aún te espero, aún te quiero Y aún me pregunto cada noche, mira que ironía, por qué te soñé alguna vez Yo quiero ser tu hambre alguna vez